Con todos ustedes, la niña y el dragón en la superferia, fase 1. ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Ay, madre! Pero mira, dragón, ¿pero de tú de dónde has salido? Bueno, da igual. Pues en mi casa dormiendo. Bueno, da igual, eso da igual. Te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? ¡La feria! ¡Sí! ¡Era una sorpresa! ¡Vamos a ir a la feria! ¡Vamos a ir a la feria! Es que te he visto una entrada. Voy a ir a Entulomo, ¿vale? Oye, que ni me has pedido permiso. Fase 2. ¿Puedo ir a Entulomo? ¡Claro! ¡Ya hemos llegado! ¡Me he mareado! Fase 3, después de que se recuperaran. ¡Ya estamos fin! ¡A montarse la noria! ¿Cómo? ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¿Por qué no, dragón? ¡Que me mareo! ¡Pero madre mía! ¡Si tú sabes volar! ¡Y a que viene esas palabras y esas cosas que has dicho! ¡Mejor a... ¡Mejor a... ¡Vamos a casa, dragón! ¡Vale! ¡Sube en tu nombre, ¿vale? ¡Eh! ¡No me has pedido! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Shh! Fase 4. Cuando llegan a la casa. ¡Juguemos un poco, dragón! ¡Vale! ¡Uy, yo ya tengo sueño! ¡Ay, yo también estoy agotada! ¡Es broma! ¡Fase 4, 5! ¡Adiós! ¡Dulces sueños! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!